también en Zacatepec hubo toma más bien entrega de documentos oficiales a los ganadores de las elecciones para ayudante municipal ahí son veintiuno mire Zacatepec está más chiquito y tiene veintiún colonias así pues fue la entrega el día de ayer en donde hubo sesión extraordinaria de cabildo y ahí aprovecharon para hacer entrega de las constancias de mayoría a los veintiún ayudantes para este periodo veinte veintidós veinte veinticinco eh eh los ayudantes ya sabe está la lista completa en nuestra página de Facebook y también nuestro portal de noticias ahí podrá repasarlo si lo desea por lo pronto caras felices sonrientes alegría siempre que se inicia algo nuevo pues hay emoción ¿Verdad? Ya después cuando termina pues ya es otra cosa pero mientras hay optimismo entusiasmo ciento veinte por ciento de ganas de las nuevas autoridades auxiliares tanto en Jojutla como en Zacatepec